Hola amigos, aquí estamos con un video más, como pueden ver, como siempre dándole gracias a Dios. Bueno, pues aquí ando por la escuela que traje a doña Vicenta. Bueno amigos, ya estoy aquí en la casa, ya regresamos, ya la llevé a ella que fue a traer los víveres de los niños, o sea, de uno nada más va, porque hasta más tarde le dan lo de los demás. Y como pueden ver, pues hoy amaneció muy linda esta mañana, está bastante hermosa, como pueden ver amigos, aquí estamos, hay bastante solito, gracias a Dios. Miren, está bastante asoleado, hay bastante solito, solito, solito. Miren como pueden ver amigos, esta mañana se amaneció muy hermosa, como pueden ver ahí andan ya mis perritos, ya comieron también, ahí están, ve, están echaditos, no andan molestando a ningún lado, andan, están bien llenitos. Miren, ahí están, ve, están todos, están, ve, miren, ahí está la otra, ahí está el tonki, está la muñeca, como pueden ver amigos. Y bueno, pues aquí tengo mi chumpipita echada, ya empezó a reventar, ahí está, miren, ya empezó a reventar también. Miren, ahí tienen sus bebés, miren, ahí están sus bebés. Miren, miren, miren qué chulos, hermosos lo que ves, ya empezó a reventar ya. Y bueno, pues aquí he puesto unos pedazos de lámina, he puesto pedazos de blog, porque mis perritos mucho me escarban acá, me escarban mucho, como pueden ver, me escarban demasiado. Y bueno, pues en un comentario yo estaba viendo ayer, verdad amigos, de que hay una suscriptora, verdad, que me estaba preguntando qué es de aquí, pasa el camión de la basura, que porque quemó la basura, solo quemamos la basura, pues sí, aquí solamente es quemarla, amigos, antes de que llueva o se moje la basura, se quema, porque aquí pues no pasa camión de basura, aquí no, aquí todos, pues lo que hacemos es barrer nuestro patio, mantenerlo limpio, y luego pues ya en la tarde, antes de que llueva, pues ya se quema la basurita, para que la basura pues no se junte, miren, como pueden ver, hace poquito quemé basura ahí, ya ahorita pues ya no hay basura, porque ya la quemé, verdad, para que no se vaya juntando tampoco. Igual al otro lado, también cuando se barre, pues ya en la tarde se quema la basura, y por eso es de que acá pues la mayoría quemamos la basura por la sencilla razón de que aquí pues no pasa camión de basurero, como pasa en otro lado, ¿me entienden, amigos? Por lo menos lo que es el reparo, la nueva, todo eso por allá, pues sí, ya pasa un camión de basura, recogiendo la basura, tiene sus días, pero bueno, aquí no, porque no hay camión, entonces aquí simplemente es quemar la basura nada más. Miren como amaneció esta linda mañana, ahí está todo el ganado, andan unas vaquitas acá, miren como se me llena ahí, amigos, y toda esa agua a la que se me viene para acá, para mi terreno, porque toda el agua del otro lado, pues se viene para acá. Miren como están los animalitos, están hermosos. Miren como amaneció esta linda mañana. Y como pueden ver, pues ahí se junta el agua. Se junta bastante y va, gracias a Dios, pues ayer no llovió, ya no se juntó mucho, pero en estos días que he estado lloviendo, toda esa agua se ha juntado y toda esa agua, pues, se me viene a mí para acá. Miren, amigos, que ni el monte se quiso morir ya ahorita que se echó veneno, pero ahí vamos viendo a ver qué más le podemos echar para que se muera ese monte. Miren cómo está todo eso ahí a montar al lado. A mí me da miedo por las culebras, pero bueno, este, ¿qué podemos hacer? No se muera el monte. Y ahí estamos. A ver qué pasa. Ayer, pues, mi esposo derramó un poquito ese palo porque estaba muy, muchas ramas y no se miraba muy bien. Entonces, para que se descubra un poquito, pues, se volaron un poquito las ramas. Pero como pueden ver, mi amigo, miren cómo se ató el veneno que se echó porque ya se jomigó. Mi esposo ya jomigó. No sé si vieron un video anterior, pero más que todo mató mi yuca. Así como les puedo decir así. Mató mi yuca, suele ser mi matita, quedó de yuca, nada más. Y ahí todas las que miraban ustedes aquí del otro lado, pues, igual se me murió. Ahora ese palito de jamaica. Son palitos de jamaica, son los únicos que están que a ver si no se mueren también. Pero le pido a Dios de que no sea así, va, amigos. Y, bueno, amigos, como pueden ver, aquí está hermosa la mañana. Y así los vamos a ir ya despidiendo de este video. Espero en Dios que les guste. Y siempre en sus comentarios, like, los compartan. Ahí, pues, saludos y bendiciones para todos suscriptores. Hermosos, lindos, de que han estado siempre apoyándolos. A todas suscriptoras también. Muchas bendiciones y saluditos también para ustedes. Y esperamos en Dios, verdad, amigos, que se encuentren bien, que pasen un lindo fin de semana. Porque, bueno, ya hoy viernes y ya tenemos un fin de semana, ¿verdad, amigos? Entonces, muchas bendiciones y saluditos para todos. Allá anda mi menino también, ¿ve? Muchas. Y otra bañita allá con sus víveres que van a traer a la escuela el día de hoy. Bueno, pues, saludos y bendiciones para todos, amigos. Los veremos hasta en el próximo, si Dios así nos lo permite.